El Congreso de Delitos Sexuales Han habido importantes leyes que han incorporado la presidencia de género en la investigación, como la ley Antonia, pero también han creado tipos penales que vinculan aún más los delitos sexuales a una visión de género y de víctimas de este tipo de violencia particular. Este es un seminario en delitos sexuales y está organizado por el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción y se ha tratado de integrar a varias áreas para enfocar desde distintos puntos de vista el tema de los delitos sexuales, que ha tenido últimamente hartas modificaciones y la mirada de género también está muy facturante imbricada en este tipo de juzgamiento. Hoy el guión es específicamente hablar sobre el estándar de probar los delitos sexuales y explorar la posibilidad de la existencia de estándares probatorios diferenciados. Es muy importante relevar que en los delitos sexuales es donde por lo general se incluyen muchos estereotipos de género que impiden que las mujeres que han sido víctimas puedan obtener la debida decisión de sus casos con auténtica imparcialidad y sin degeneración.